qué tal amigos buenas tardes dice que en la mixteca el pulque se ha puesto de moda te digo por la práctica de siembra aquí tenemos muchísimos retoñitos los cuales se estarán sembrando en este lugar también queremos decirles que esta es una especie nada más que aparte de que se siembra y pues nos trae el agua de los dioses la bebida sagrada y también sirve para contener los terrenos en el caso de orocio acá tenemos algunos más de otra familia cual ya ya están embolsados y listos para llevarse al terreno de siembra estos son los que en algunos años en un periodo de más de seis años ya podrán tener este pues cortarlos en el caso ya sea para mezcal o para pulque y ese está el tiempo que tardan algunos llegan hasta los 15 años de edad en que se pueden calar o se pueden utilizar para estos extractos de licores que son muy al estilo oaxaqueño y también acá tenemos otra especie que ya los están secando listos poniendo disposición para la siembra en donde pues se van a contener esto es lo que lo que se realiza en el campo y pues aquí les vamos a dar una muestra de los que ya están sembrados y que en algunos años estarán produciendo sin duda un excelente aquí están las hileras de este lado es una hilera de esta otra y a los que están sembrados gracias amigos así está desde la heroica ciudad de tlajeco en la mixteca de oaxaca les saludamos con el gusto de siempre está a la vista